ah como voy a contar wey, hijo de no wey, hijo de su pinche andamos con naipes, andamos con naipes hoy perro, estábamos almorzando wey, aquí en el jale wey, mi compadre Dani y yo y el don verga wey, acabó de cenar primero, de almorzar primero wey oye wey, no vas a creer que el hijo de su pinche se queda callado wey pero bien callado wey, Dani, para que se quede callado, está cabrón wey puta madre que me conoces, hombre le hice el tanteo no, si te conozco, ya son 5 años, pues ya, no chingues es que exactamente, esa es la confianza wey, esa es la confianza no, yo no digo que no, pero yo algo que siempre he dicho, cabrones wey digan cuando se echen un pinche pedo, duele menos duele menos, es como que, eh, me echo un pedo te preparas wey era mi último taco pa, de carnita de puerco en salsa verde el que disfruta más porque eso, el que está lleno, te vale verga con su cebollita pa, salsita verde, cama malona wey no puedo antojar la raza, pero pues salgo yo, como que ya están antojados oye wey, total wey le hago a Cira con más, acá, acá, a lo fino a Cira saludos a mi compa, Rob y de repente es que wey, lo que tú me dices fue yo wey fue la pinche carne de puerco que estaba echada a perder no, yo soy la carne de puerco acuérdate si tendría 3 años la pinche carne de puerco no, yo soy la carne de puerco, no soy el jefe, lo que yo he y lo he le hago a Cira y lo he le hago a Cira y lo he le hago a Cira y lo he leo